El miedo nace cuando se abandona la lógica, cuando voluntariamente se aparta junto a la razón. Nos abandonamos a él y luchamos por el perro, mas no podemos centrar en componentes por él. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó videos de reseña y en este caso el libro que les traigo a continuación se trata de La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Primera historia que leo de la autora, la verdad yo no conocía nada. La había escuchado nombrar en un ensayo de Stephen King que se llama Danza Macabra Donde él nos da sus libros, películas y series favoritas del género del terror Y menciona la novela de Hill House de Shirley Jackson. Es por eso de que yo dije en algún momento la iba a leer. Sin embargo, al menos aquí en México, yo no sé cómo sea en otros países, es muy difícil encontrar ese título. Entonces yo pensé que nunca lo iba a conseguir porque las únicas veces que lo he llegado a ver ha sido en precios exorbitantes Que la verdad, pues ya uno duda mucho en pagarlo sin saber siquiera si nos va a gustar. Es por eso en que vi la oportunidad de adquirirlo en estas ediciones que se llaman Biblioteca de Selecciones de Readers Digues Creo que así se pronuncia, no se llame esta cosa, que son varias historias reunidas en un solo tomo Entonces una de las historias que viene en el libro es precisamente La Maldición de Hill House Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de que nos habla La Maldición de Hill House Así que pasen un sello Muy bien, la historia nos va a ubicar con el Dr. Montaguil El cual es un especialista que estudia las manifestaciones sobrenaturales Y está decidido a escribir un libro sobre el tema Por lo que se le da la tarea de buscar un lugar ideal donde pueda realizar sus observaciones y realizar su libro Y se da cuenta que la mejor opción para esto es la mansión de Hill House Una misteriosa mansión que ha permanecido sola por más de 80 años y no ha sido habitada por nadie más Después de unas largas negociaciones con la dueña de la casa Se la logran alquilar por 3 meses Este es el periodo que él necesita Pero con la condición de que una de las personas que el Dr. lleve para realizar su estudio Sea un sobrino de la dueña El cual es Lucas Sanderson Que es el que probablemente más adelante vaya a heredar esta mansión Así y todo muy entusiasmado Comienza a enviar invitaciones a varias personas que tengan relación O que hayan tenido algún encuentro paranormal Para que sea más fácil llevar a cabo este estudio De todas las invitaciones que manda solamente son dos las personas que logran responderle Y se trata de Leonor Vance y Teodora Así veremos como estas cuatro personas pasan a vivir a la mansión de Hill House Donde son recibidos por los encargados Que desde principios no los reciben muy amigablemente Tanto el portero como la señora que cuida la casa Los reciben muy amargamente Ellos tienen sus razones del porqué Les explican de que se sienten forzados a cuidar una propiedad Que solamente lo hacen por cuestión de dinero Pero no por gusto Y sobre todo les dejan muy claro De que no permanecen durante todo el día en tal mansión Solamente están en las mañanas y en la tarde Y antes de anochecer se van Por lo que les comentan Que en las noches se quedarán solos Porque ellos no están dispuestos por ningún motivo Quedarse en Hill House Haber reunidos todos los involucrados El doctor pasará una A contarles la historia relacionada con Hill House Y del porqué se cree embrujada Y dos Pasará a mostrarles habitación por habitación del lugar Así De esta manera se darán cuenta que la casa Es muy extraña Tiene la forma como fue construida Y decorada Lo pareciera que lo hicieron de tal manera Para que las personas no se sintieran cómodas Viviendo en la casa La casa no es simétrica Hay muchos pasillos Entonces ya hay olores extraños Hay cuartos donde se siente más ventilación Por lo que la temperatura se siente mucho más fría Entonces es una situación bastante extraña La que les voy a ir mostrando Conforme vayan recorriendo cada una de las habitaciones De la mansión Estando todos conscientes del motivo Del porqué están ahí Solamente les quedará esperar A que comiencen los eventos paranormales Y es lo único que les voy a contar De la novela para no darles spoiler Porque la verdad es un libro bastante cortito Por lo que hay que tener cuidado Para no revelar cosas importantes de la trama Y ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó la novela Así que pasemos a ello Y bueno la verdad es que Si me gustó el libro Pero no fue algo espectacular Ni nada del otro mundo Como yo imaginé que a lo mejor iba a ser Les voy a explicar el porqué Creo que ya nosotros estamos en una época En la que ya las cosas o las películas Sé es que vemos Ya sentimos que no nos causan tanto terror Entonces la novela Yo no sentí tanto miedo O sea las escenas de estos eventos paranormales Están muy bien realizadas Si como que pues te dejan así un poco nervioso Pero lo que transcurre en toda la novela No lo considero como que algo muy fuerte Algo que yo diga pues wow Pues leyéndolo así en la noche Decir ay me está dando miedo No Siento que el libro lo que tiene Es que es una historia muy ligera Muy relajada Y más que de terror Es de misterio Quizás en su momento Si hubo a las mejor personas A las que les dio miedo Como les comenté Nosotros que ya hemos visto muchas cosas Yo no sentí eso Yo la verdad no sentí terror Disfruté mucho Porque la verdad Este libro está muy bien escrito Pero en cuanto a la trama Cito que la historia me quedó debiendo La verdad yo esperaba mucho más Cuando Conforme vamos avanzando Vamos viendo que cada vez Estos encuentros paranormales Son más fuertes Entonces uno se empieza a imaginar Que al terminar La historia va a concluir De una manera pues brutal De que va a pasar algo muy fuerte Y esto desafortunadamente Nunca llega a pasar Entonces es como Una historia que Que no vamos a terminar de ver Eso que nosotros queríamos ver Desde el principio No sé si me estén explicando O me deenten de lo que les quiero decir No siento yo que haya Encontrado lo que yo buscaba En la novela Y eso fue lo que me desanimó De sobre todo El final de que lo sentí Muy flojo Y muy relajado Entonces los puntos buenos De la novela son La ambientación Aquí Shirley Jackson Como nos lo describe Es brutal Es magnífico La descripción De la misma casa En conforme vas leyendo Como pues es La mansión Te sientes incómodo Ella logra transmitir Eso de que pues La casa debe De demostrar eso A los personajes Tú también lo sientes De que es incómodo De que no te gustaría Estar en esa casa Y tres Las escenas sobrenaturales La verdad Están muy bien escritas Conforme lo iba leyendo Cuando llegamos A esas partes sobrenaturales Que pasaban Era como que Pues si pasara realmente Uno por eso Pues uno si terminaría asustando Que es una de las cosas Que también no me gustaron Del libro Y que no comprendí del todo Es de que las escenas Como les dije Sobrenaturales Cada vez se van poniendo Más fuertes Y los personajes Misteriosamente actúan Como si nada Pasa algo horrible Así en la noche Y al otro día Están tomando el café Como si nada hubiera pasado Entonces es un poco Extraño La reacción Y eso fue lo que no me gustó Que es una de las cosas Negativas La reacción de los personajes No me pareció Con tanta lógica No me creí O sea eso de que una persona Por mucho que las personas Digan bueno A mi me gusta Porque ninguno estuvo engañado De a lo que iba A la mansión Pero creo que A la mera hora Cuando se enfrenta A uno a ese tipo de cosas Y ver que son tan fuertes La realidad es que Cualquiera Cualquiera saldría corriendo Y esto aquí no pasa Vemos que están Como en un día de campo Y pues divirtiéndose De lo lindo Y pues nada más El fantasma ahí Pues a un lado Lo hacen a un lado Y ellos continúan Con su vida Entonces Eso no me lo terminé De creer Y el otro punto negativo Es de que Como les dije Al final Sientes que el libro Te queda mucho a deber De que lo que esperabas Que iba a suceder Esa bomba Que esperabas Que iba a pasar Al último Nunca llega Entonces Así es como Pondría Las cosas buenas Y las cosas malas Que tiene el libro Y bueno Dicho todo esto En cuanto a calificación A la maldición De Hill House Yo le terminé Pondiendo Cuatro estrellas Le puse las cuatro estrellas Por lo que ya mencioné Anteriormente Pero también Porque como les dije Es un libro Más de misterio Que de terror Pero que al final Te deja con más preguntas Que respuestas Entonces Es por eso De que No le terminé Dando las cinco estrellas Siento que le faltó Con un final Yo me hubiera conformado Con un final Más intenso Y más fuerte Con eso Le hubiera dado Las cinco estrellas Entonces Fue lo único En lo que siento Que me falló El libro De ahí en fuera Considero que está Muy bien Y ahora El libro Lo recomendaría Para esas personas Que porque si hay personas Que no les gusta el terror Que dicen que les dan miedo Y que se sienten incómodos Creo que para esas personas Que quieren comenzar A abordarlo Es ideal Hill House Yo creo que es ideal Para esas personas Que nunca han leído El terror Y quieren comenzar Con algo Creo que Es el indicado Porque es una novela Muy ligera Muy relajada En la trama De que si va a haber Cosas que te van a Provocar un poco De miedo Pero no es tan fuerte Y al final Como les dije Pues se van a dar cuenta De que es un libro Muy like Por así decirlo En la cuestión Del género Del terror Y bueno amigos Así llegamos al final De este video Armamos y desarmamos Juntos esta reseña La cual espero Y les haya gustado Si ustedes ya leyeron La novela Me gustaría Me dejaran en la caja De comentarios Sus opiniones Al respecto Y también si les gustaría Leerla Y bueno Ya sin nada más Que decir Me despido Y los veo Para la próxima Cuídense Y hasta la próxima Chao Y ya sin nada más Y ya sin nada más